Las prácticas orgánicas pueden reducir los impactos climáticos que genera la agricultura, algo que sería fantástico si no requirieran más terreno para producir la misma cantidad de alimentos. Eliminar más pastos y bosques para producir suficientes alimentos para compensar esa diferencia liberaría muchos más gases de efecto invernadero de los que estas prácticas serían capaces de reducir, según un nuevo estudio de Nature Communications. Otra investigación reciente también concluye que la agricultura orgánica genera más contaminación climática que las prácticas convencionales cuando se tiene en cuenta la tierra adicional requerida. En el trabajo en Nature, los investigadores de la Universidad de Cranfield, Reino Unido, han analizado esta cuestión para ver qué sucedería si toda la agricultura de Inglaterra y Gales se hiciera mediante prácticas orgánicas. La buena noticia es que reduciría las emisiones directas de gases de efecto invernadero del ganado en un 5% y de los cultivos en un 20% por unidad de producción. La mala es que la producción se reduciría alrededor del 40%, lo que obligaría a los británicos a importar más alimentos del extranjero. Si la mitad de la tierra necesaria para satisfacer la demanda se obtuviera de los pastizales que almacenan carbono en los tejidos de las plantas, en las raíces y en el suelo, las emisiones generales de gases de efecto invernadero aumentarían un 21%. La agricultura orgánica evita el uso de fertilizantes sintéticos, pesticidas y organismos modificados genéticamente. Todos estos elementos se usan habitualmente para aumentar la cantidad de cultivos producidos. Por el contrario, este tipo de práctica depende del estiércol animal y de la composta, y de prácticas como la rotación de cultivos, que implican diferentes plantas durante todo el año para mejorar la salud del suelo. El análisis del impacto de las emisiones de la carne, la leche y los huevos producidos por ganadería orgánica resulta más complicado. Por un lado, puede aumentar las emisiones porque sin hormonas, suplementos y alimentos convencionales, los animales tardan más en engordar. Al tener vidas más largas, tienen más tiempo para expulsar metano, otro gas de efecto invernadero muy potente. Por otro lado, permitir que los animales pasen más tiempo de sus vidas pastando en pastizales, abiertos, puede estimular el crecimiento de más plantas para capturar dióxido de carbono, lo que reduce las emisiones asociadas a la producción de los alimentos orgánicos. Pero el mayor problema, tanto para los cultivos como para el ganado, consiste en que estas prácticas necesitan mucha más tierra para producir la misma cantidad de alimentos. Al fin y al cabo, el objetivo principal de los fertilizantes sintéticos es aumentar la productividad de los cultivos. Las legumbres que los agricultores orgánicos tienen que rotar para ayudar a convertir el nitrógeno en compuestos más reactivos en el suelo, terminan afectando profundamente otros cultivos alimenticios que de otro modo podrían cultivar. Específicamente, hacer que la ganadería y la agricultura fueran 100% orgánicas requeriría 1.5 veces más de extensión de tierra para compensar la pérdida de producción, lo que multiplicaría por 5 las importaciones alimenticias de Inglaterra y Gales. Esa diferencia se amplifica por el hecho de que la producción de sistema agrícola de Reino Unido es particularmente alta en comparación con otras partes del mundo.